Sí, claro, en el caso de los feminicidios, la Fiscalía, lamentablemente, durante este año han ocurrido varios feminicidios. Tenemos el feminicidio de la señora Giovanna Paola Chávez Guzmán en Barranco Armeja, el feminicidio de Paola Valentina Martínez Zapata en Cimitarra, el feminicidio es de Urbana Sánchez en Cimití, el feminicidio de Mayra Quintero Contreras en San Pablo. Hechos ocurridos desde el mes de marzo hasta el mes de octubre del año 2022. Decirles que dentro de esos casos, la Fiscalía, todos ellos se encuentran esclarecidos, es decir, se pudo establecer quién fue el actor o el perpetrador de este grave suceso atentado contra nuestras mujeres, en el cual además también se pudo establecer que existió un ciclo de violencia y se pudo establecer que estas mujeres fueron instrumentalizadas por esos actores. La Fiscalía esclareció estos hechos, logró identificar quién fue el autor de los mismos, establecer el nexo causal entre el hecho y la persona y además la expedición de las órdenes de captura para que estas personas efectivamente fueran materializadas por captura y fueran cobijadas con una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.